Presentando en cabina, desde Úbeda, Jaén, DJ Tello. Light the fire, just come with me, come with me, just gonna let it go. Son las cinco en la mañana, yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insonio es mi castillo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Todo el mundo está gritando, DJ Tello Rey, las mujeres están bailando, DJ Tello Rey, el party no puede caer. Esto es clase A, en el matchup, usa Mike Morano, sube, 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 sube. 3, 2, 1. Vas a pagar por mal a tu pago, es malo, no te veré, van a llorar y robar. Yo sé que tú llorarás como he llorado, por ser tan mala, que te recojan con palaja. Y me coge de repente, me lleva pa' un lado, con esa carita y no sé el tiempo, de lado a lado. Lo acercado mutuamente, peligro, cuidado, para bailar lo que he entregado, de lado a lado. Bienvenido, primera vez, tú sabes, ve, que yo me puse por ti. Con esos ojos tan lindos, que a mí me miraron y me miraron al revés. A mí, como me alejé, cuando te encontré, eres la estrella que yo esperaba, y el fin te besé. Bien vestido y en mi leyes, pasé por tu colegio. Mon corazón se acerce, je ne veux plus me faire de mal. Te busqué y no te encontraba, y eso ni fue trupaba. Y n'a plus rien a hacer, no te devré tomar la plage. La mujer está brincando, sin obsesión, las mujeres están bailando, si quieres tú. El camino puede caer, ríe, 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 ríe. Y no tengo todo, no tengo mucho que yo, de hecho así, de que mi no me das como yo. Que ya no sabe que somos nosotros, o sea que podría partirnos.